12 noticias punto tv el portal informativo de rosario y la región porque hubo noticias de último momento fue la candidatura de masa a presidente y eso tuvo tu reacción política sí sí porque vengo de un espacio político vengo de la cámpora y durante muchos años milité en el kirchnerismo y bueno masa es una persona que tiene una trayectoria muy particular digamos en todo su derrotero político en relación al kirchnerismo entonces fue como muy impactante y muy decepcionante así que había mucho estábamos muy movilizados había muchas opiniones encontradas en las redes se formó como un debate virtual y real no yo y tu transparencia digamos de sentimiento decir lo que lo que pensabas que en muchos casos no no se hace eso es así y lo que pasa es que hay algo que le viene pasando al peronismo que es que desde hace cuatro años algunos no decimos lo que pensamos y lo que pensamos es que éramos la fuerza que tenía mayor representatividad electoral y le seguimos lugares y cargos muy importantes a espacios políticos que no tenían esa representatividad electoral y durante cuatro años estuvimos callados y lo que termina ocurriendo es que este contexto es sumamente destructivo de la vida de las trabajadores y trabajadoras una inflación que está corroyendo toda la economía familiar un contexto de mucha incertidumbre por el futuro digamos cualquiera está en un contexto donde no puede proyectar su día a día producto de la inflación y frente a eso bueno ratificar a un candidato que fue cómplice de muchas de las políticas económicas del macrismo que nos trajeron hasta acá del endeudamiento con el fondo monetario de la reestructuración del poder judicial para que sea el desastre el mamarracho institucional que es hoy bueno era algo muy decepcionante y me parecía que había que discutirlo 12 noticias punto tv el portal informativo de rosario y la región de rosario y la región ¡Gracias!